Esta gaita suena ya, con su golpe sabroso Esta gaita esperará, porque le sobra emoción Esta gaita suena ya, con su golpe sabroso Esta gaita esperará, porque le sobra emoción Esta gaita suena, canto alegre y son fiestero El ritmo pascuero, que se extenderá Y todo el año cantaremos los gaiteros Desde enero, hasta navidad En el sentir soberano, que imprime el suleano En su paz de danza, gaita contra danza Encuentra el sabor Esta tierra majestuosa Tierra grande, tierra hermosa Y reina del sol Esta gaita sonará, por caminos de mi tierra Y la alegría que encierra, a todos se envolverá Esta gaita sonará, por caminos de mi tierra Y la alegría que encierra, a todos se envolverá Gaita suena, canto alegre y son fiestero El ritmo pascuero, que se extenderá Y todo el año cantaremos los gaiteros Desde enero, hasta navidad En el sentir soberano, que imprime el suleano En su paz de danza, gaita contra danza Encuentra el sabor Esta tierra majestuosa Tierra grande, tierra hermosa Y reina del sol Que bueno es el parranto Que bueno es el parranto Cuando la gaita es amena No existe cosa más buena Ni habrá mejor ocasión Gaita suena, canto alegre y son fiestero El ritmo pascuero, que se extenderá Y todo el año cantaremos los gaiteros Desde enero, hasta navidad En el sentir soberano, que imprime el suleano En su paz de danza, gaita contra danza Encuentra el sabor De esta tierra majestuosa Tierra grande, tierra hermosa Y reina del sol Crenc', que empatizan Que lastuse sobran Plencrimes Sarah B